Y lo que todo México quiere ver, Brian y Daniela en un portal. Venga. El mejor momento de mi vida. Impresionante. El mejor momento. Ok, ok. Paréntesis, paréntesis a la música. Paréntesis. Los veo en Nueva York, al 31 en la noche. No se lo pierdan, por este que a 13, a las 8. Va a estar increíble, de verdad. Entretenimiento puro y de verdad, muy bonito, muy bonito. Ahora sí, regresamos a la música. Estás conmovido con el amor de Daniela y Brian, ¿verdad? Sí. Bebesita, es tu momento. Pregúntale lo que quieras a Brian. Uy, no. Hola, bebesita. Hola, Brian. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Quiero preguntarte cuántas veces me engañaste, porque estoy seguro que me engañaste, nada más que saber cuántas. ¿Ya vas a dormir tranquila? Sí. Cero veces. Ah, no. Gracias. Nadie te cree eso, pero bueno, ok, ok, ok. ¿Me creen, compañeros? Nadie me creen. Gracias, compañeros. Gracias, hombres, porque ya nos vamos a apoyar como caballeros. Gracias, hombres. ¿Estamos locos o qué? A ver, bueno. Ok, quiero saber si tu mamá me odia. Oh, esa es buena, esa pregunta es buena. No te odia porque nuestra familia no odiamos a nadie, pero ¡Puro amor! Pero obviamente hay cierto roce, cierto roce por lo que tu mamá había dicho de mí y pues ya cuando se mete tu mamá, pues ya se mete la mía, ¿no? Pero ¿Sí o no, Capi? ¿Tú qué piensas sobre eso? Lo que sí es que mi mamá nunca te ha reclamado a ti personalmente, sin embargo, te saluda educadamente. No, nada le reclamó. Pero tu mamá me la encontró en el salón de belleza y me reclamó. Sí, porque mi mamá no es de decirle a 7 millones de personas diario, ella va y te lo dice de frente. No maltrates a mi hijito bebé de 3 años. Mira, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es el problema aquí? Que mi mamá es directa y te lo dice en la cara. Tu mamá pues lo mandó por mensaje. Mi mamá es educada y te dice hola, ¿cómo estás? No se mete en nuestra relación. No, ya está bien. Chulo. Cuidado, cuidado con la mamá. Yo creo que nunca le hemos faltado el respeto a tu mamá. Por eso. Te pido nada más de favor que yo estaba ahí ese día en la estética y me reclamó. Mira, jamás, nada más te dijo, hija, te encargo a mi hijo. No es cierto. No estén peleando. Yo estoy ahí y yo jamás he hablado mal de tu mamá. Te pido el favor y por respeto que no metas a mi mamá. Olvidas algo, también estaba Jessica y ya se escuchó. Jessica, ¿tú estabas ahí? ¿Qué no hay más de estética? Pues diga, nada me lo voy a decir. Les voy a pedir el favor que no metan a mi mamá. Respeta a mi mamá. Yo estoy respetando a tu mamá. No la metas. Jessica, nadie le está faltando el respeto a tu mamá, pero tu mamá sí le dijo a Daniela a eso que cuidar. Mi mamá en primera no se va a rebajar. Hablarle alguna de ustedes dos. ¡Tengo un video! ¡Tengo un video! O sea, ¡Mi mamá! ¡Tengo un video! ¡Tengo un video! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Chulo! ¡Chulo! ¡Tengo un video! No, no hables de rebajar. Nadie se rebaja. ¿Qué es eso? Nadie le está haciendo nada. Discúlpame, pero si meten a mamá sí me voy a enojar. Pero todos somos iguales. Ya le voy a llevar a los dos ahí. No se va a prestar. ¡Hablar! Mira, ya. ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Silencio los dos! ¡Silencio! ¡Ya, ya, ya! ¡Silencio los dos! ¡Rocío! ¡Tengo un video! Tenemos a tu mamá en la línea. No, bueno. Sí hay que hablarle. Bueno, cambiando el tema a los mamás algo más bonito. ¿Algún día te gustaría tener bebesitos con Daniela? La verdad. La verdad es que sí. Me encantaría como... Me encantaría como unos siete. Siete bebesitos. Siete bebesitos. ¿Siete? ¿Saldrían bonitos si salen a mí? Sí, pero si salen a ti salían así. Pero si salen como ahorita así. ¿O como antes? Ya no entendí, Dani. Ay, qué mala onda. Ay, te ríes. ¿Cómo ves, Capi? ¿Estás en edad reproductiva tú ahorita? Sí, sí. Estoy en edad de soltera, cazadera. Reproductiva, dijo Capi. Reproductiva, pero primero el casorio, bebé. Primero el casorio. Muy bien. Eso está muy bien. Y más con antecedentes. Oye, pero antes que nada, no le falte el respeto a tu mami. Yo la aprecio, pero me regaño. Eso sí. Siempre te ha abierto las puertas de la casa. Y yo le agradezco. Ya no saquenle la mamá. Ya no te metas. Ya no saquenla la mamá. No va tampoco el comentario. No estoy discutiendo. Ya están sacando a mi mamá. No, no, no. A ver, a tu mamá. Pepe. ¡Eres tú, Jonathan! Yo pregunto que me regresaron a mi canción. Yo pregunto entonces. Venga, Pepe. ¿Qué opinas tu mamá? Daniela. Venga, Pepe. Daniela, ¿cómo estás? Pepe. Pepe. A ver, dime. Jonathan. Aguate, trae a tu papá. A ver, Jonathan, no te vas a preguntar, Jonathan. No, ¿saben qué? Ninguno de los dos ya va a preguntar. Vamos con los expertos. Mi príncipe de los sueños. La verdad que he estudiado mucho esta situación durante todo el año. Y finalmente hoy les voy a decir que ustedes están listos para la boda. Juan Carlos Acosta. Qué hermoso habla ese hombre. Creo que realmente, y por lo que hablé con Daniela acá atrás de las cortinas, me confesó que realmente jamás había amado a Brian. Todo fue un montaje por ella para hacerse más interesante. ¡Paz me evidente! Bueno, en estos momentos yo he tratado de hacerle lectura de nalgas a Brian y en realidad lo único que te puedo decir es que no hay ningún futuro y no puedo leer nada. Perdón. Es que ya lee las pompas. Es que hay... Paz me evidente lee las pompas. ¿O ya lee las nalgas? Sí. Ah, ok. Perfecto. Nada más quería confirmar que escuché bien. Sí lo dijo así. Más que yo digo pompas. Ok. ¿Lo podría leer al rato? Sí, padre. El Capi quiere que se las leas. Por supuesto. Ya vi mucho material ahí. Así es. Muy bien. Álvaro. ¿Me tengo que depilar o así? Ah, mira. Daniela, yo creo que le gustas muchísimo a la mamá de Brian. Y hay un estudio científico que dice que si le gustas a la mamá de alguien puede haber boda y puede llegar a tener siete hijos. Vea por ello. ¿Siete? Ok. Yo la quiero mucho. ¿Levantamos el portal? Fue mi ex-suegra. Sí. ¿Sí? Ahí va Capi. Espero que ya te lo hayas aprendido. Dios mío, a ver si me sale. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Boda, boda, boda. Porque te vas a... Oye, hermano, ya con una, ¿no? Oye, hacemos una boda doble. Ah, boda doble. Una boda doble. ¿Boda doble o qué? No seas codo. Espérate tu fecha. Hay que aprovechar, Capi. Bebesita. ¿Yo? ¿Yo digo? Él, ¿qué diga? Date tu lugar. Date tu lugar. ¡Vale, boda! La verdad es que... ¿Quiero escucharte? ¿Yo a ti? ¿Tu primero? Piedra, papel o tijera, ¿va? Ok. Piedra, papel o tijera. Qué ridículo. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Paz. Pues, bueno... A ver, espérenme. Oski, nuestro nuevo experto. ¿Qué quiere, abogado? A ver, Oski. Bueno, primero que nada, quiero decir que esta situación de verdad es de muy mal gusto. Tú te estás rebajando después de todo lo que te ha hecho, de todo lo que te ha tratado mal. Y yo, o sea, no es nada personal, chulo, pero entiendo tu molestia que se metan con tu mamá. Pero así como tú te enojas de que te metan con tu mamá, tú te has metido con muchas mujeres que también son hijas de alguien. Y que también son mujeres y que hablen muchísimo. No, 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 yo así te indignas, tú te metiste con mi hermana, te metiste con mi hermana y ahí sí nadie podía decir nada, ¿no? ¿Cómo? ¿O no le decías cosas a mi hermana que yo te quiero, que no sé qué? Y a la mera, ¿no? Sí, tú, tú. Porque salía con ella. No, por eso, pero salías con todas. Obviamente salía con ella. No te indignes de que te metan con tu mamá. Y tú eres el primero. Pero, Oski, ya pasó eso. Una por una por una. Para que entiendan lo que se siente. Está bien, ya no pasa nada. Yo para mí no meterte con las mujeres. Tú también tienes mamá. No te afecta que le hayas dicho a la verdad. No entiende nada. No entiende nada. Como nosotros, que no entendemos. Yo tampoco entiendo. Gracias, Moski, muchísimas gracias. Ya. ¿Qué tenemos? Por favor, Dani, decide. Este... Yo, la verdad... Kiscam, Kiscam. No, mejor que decida, que decida. ¡Kiscam! ¡Kiscam! ¡Besos! 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 No, no, no. ¡Besos! 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 Besos! No porque luego se enamora. ¡Besos! ¡Besos! Un abrazo. No lo voy a besar porque la verdad es que... ¿Ya besaste a alguien hoy? Sí. Uno por día. A mi mami, a mi mami. Uno por día. La bosque, la besaste a bosque hace rato. Ah, sí, es cierto. Bueno, no, él tiene varios, eso, pero... Bueno, yo la verdad es que, pues, obviamente... Espérenme, que ahí viene la Wonders, ¿qué pasó? ¿Todo bien, Wonders? Ella sí te lo va a dar, más. Sí, yo sí. Beso, 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 beso. ¿Me voy de cita? ¿No me puedo ir de cita con la Wonders? No se vio bien, no se vio. ¿Cita con la Wonders? ¿Cita con la Wonders, por favor? ¿Cita con la Wonders y bebesita? No, mejor con la Wonders. Ah, pues nada más. Sí. Entonces, sí, tenemos cita, pero no con la bebesita, sino con la Wonders. Todo un caballero, claro. Se fue rechazada. Bueno, pues, tenemos cita, señores. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Eh! ¡Cita! Vámonos de cita, muchachos. Vámonos. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! ¡Vámonos tú y yo! ¡Vámonos!